Deme algo para retratar a mi hijo, claro. Mejor deme suerox. Los berrinches que tengo que hacer para que mi mamá no me rirate con eso que sabe horrible. Tú tampoco te dejes. Con suerox te sientes bien rapidísimo y sabe delicioso. Hay manzana con manzanilla, mora azul con hierbabuena y mi favorito, mmm, fresas con anís. Si te quieren dar otra cosa, haz berrinche. Funciona. Tomás suerox, suculentos electoritos orales.